Déjame quedarme en ti y respirar de tu vivir Llévame a dormir detrás de tus cabellos Que dirán que amante es solo aquel El que se entrega a la mar Déjame examinar con mil suspiros tu verdad Quédate conmigo amor para encontrarte junto a Dios Para quedarme quieto sin aliento y sin temor Hoy preciso de tus labios, hoy preciso de tu aroma Necesito tus caricias para lanzarle a la vida una canción De amor Hoy preciso de tus manos, quiero amarte contra el tiempo Quiero dedicarte luego los poemas que no he escrito Por estar junto a ti ¡Suscríbete al canal! Déjame llorar por ti Reír, hablar y hasta morir Cárgame dentro de ti Como se lleva una ilusión Dentro de un alma errante Dentro de algún corazón Quédate para juntar tu pelo con mi soledad Quédate para jugar a mis caricias A tu amar, a mis sonidos que hacen descansar lejos del mal Hoy preciso de tus labios, hoy preciso de tu aroma Necesito tus caricias para lanzarle a la vida una canción De amor De amor Hoy preciso de tus manos, quiero amarte contra el tiempo Quiero dedicarte luego los poemas que no he escrito Quiero por estar junto a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!